La tarjeta de crédito segura OpenSky es el tema de este video. La ofrece Capital Bank. Al final de este video sabrás si la tarjeta de crédito es buena para ti o no. Hola gente, sigo siendo Slava. Bienvenidos a mi canal sobre dinero. Lo mejor de esta tarjeta es que no hace ninguna consulta difícil. OpenSky puede aprobarte incluso con la puntuación de crédito más baja posible de 300 puntos. Si todos te rechazan, OpenSky seguirá abierta para ti. La tarjeta de crédito OpenSky también informa a las agencias de crédito cómo la usas. Así que puedes empezar a construir tu puntuación de crédito. La tarjeta Visa OpenSky está completamente protegida. Tienes que traer un depósito de seguridad igual a tu límite de crédito. Me aseguro de que tengas el efectivo, ¿sí? El límite de crédito mínimo es de 200 pesos. Puedes agregar hasta 3,000 pesos para el depósito inicial. Luego puedes agregar más dinero para aumentar el límite. Si agregas más dinero un año después de la apertura, pagarás una tarifa de 25 pesos. La tarjeta de crédito te reembolsará el depósito de seguridad, pero solo si lo pagas en su totalidad. Si tienes algún saldo pendiente, la TAE será del 17,39%, pero haz al menos un pago mínimo. De lo contrario, no te sorprendas cuando veas un cargo por pago atrasado de 38 pesos. El anticipo en efectivo te costará el 5% o 6 pesos por transacción. Lo malo es que esta tarjeta te costará un penique cada año. Estoy bromeando. Es solo una tarifa anual de 35 pesos. Es difícil encontrar una tarjeta asegurada sin una verificación de crédito y sin una tarifa anual. Y no hay garantía de que te aprueben. Te ayudaría si te quedaran algunos dedos en las manos o en los pies. Estoy bromeando. Tus ingresos deben ser mayores que tus gastos regulares, como el alquiler y otros pagos obligatorios de deudas. Significa que si eres un traficante de drogas con mucho dinero ilegal, no te aprobarán. Encuentra un trabajo real.